En la medida que el gobierno ha flexibilizado las restricciones de la pandemia, muchos puertorriqueños han optado por comenzar a hacer turismo interno por lugares muy poco frecuentados. En nuestro más reciente recorrido por lugares turísticos del área oeste, la Voz Digital de Puerto Rico visitó los terrenos de la Reserva Natural Punta Guaniquilla, la cual se encuentra localizada a pocos pasos de la Playa Bulle en el municipio de Cabo Rojo. Para comenzar nuestra aventura en compañía de la Sociedad Histórica, nuestra primera parada fue el horno de cal. Aquí este horno se rellenaba con piedras en el tope y toda esta caldera se encendía con fuego bien caliente y entonces arriba la piedra se quemaba y se producía la cal. La cal era para la construcción de la parada. En aquel tiempo todas estas edificaciones, como por ejemplo, la iglesia que está hecha de cal y cal se fabricaba. ¿Se traía esta piedra de Cal? Se arenaba con calor. Sí, porque este barrio, Pedernales, es bien conocido por la calidad de las piedras que hay. De hecho, Pedernales es fácil, es decir, es piedra. Y se traía aquí. Y entonces se quemaba allá arriba, se calcinaba la piedra y se producía la cal. A los diez minutos de comenzar a subir por el camino que conduce hacia la laguna, nos encontramos en el sendero La Hacienda La Romana. Mira, mira, la entrada era más ancha adentro que afuera. Y todavía está la jamba de la puerta. Mira, aquí todavía queda un trozo del marco de la madera. Gracias. Luego de tomar algunas fotos en el mirador y conocer un poco de la historia contada por Jerjes Medina Albino, continuamos el recorrido en dirección hacia la cueva del Pirata Cofresí. Ya la cueva está mucho más cerca. Ya de aquí en adelante vamos a empezar a ver las formaciones rocosas. Estas rocas que van a ver de aquí en adelante, en una caja específica común de esta región, de esta parte. Esas son las mismas rocas de las que se componen las que están dentro de la laguna. Aquí estamos. Y finalmente luego de cruzar el paseo tablado llegamos a la cueva del Pirata Cofresí. Música Pero viste que se entra por ahí, ¿ves? Sí. A ver si entra. Tiene una entrada por ahí también. Se da la vuelta, me imagino que en algún sitio se conecta del lado de acá. Por acá, sí. Sí. No, no. Se que se ve allá adentro. ¡Vamos! 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 Hay que programar esto En esto para programar ¿Ok? ¡Vamos! Viene que ver lindo Tienes que prender la linterna porque yo no tengo linterna aquí. Alguien acampó aquí. Mira cómo está el fuego. Alguien dejó una fogata. En el próximo reportaje no te pierdas nuestra llegada a la reserva de Guaniquilla. Así que suscríbete a nuestro canal de YouTube para que te mantengas informado con la voz digital de Puerto Rico.